Hola a todos, bienvenidos a mi canal Randy Saves y en el día de hoy les voy a presentar ofertas en productos comestibles en CVS pero antes de comenzar como siempre muchas gracias por el apoyo al canal no olviden darle like a este vídeo, compartan si les gusta y si no se han suscrito yo les invito a suscribirse y presionar la campanita para que yo les informe cada vez que yo subo uno de mis vídeos con eso dicho vamos a comenzar Ahora yo decidí hacer esta oferta de comestible porque tenía un cupón de 6 dólares menos en la compra de 35 dólares o más en productos comestibles y yo sé que a algunos de ustedes les llega el de 5 en la compra de 30 así que ajusten su matemática de acuerdo al cupón que ustedes les voy a traer cada semana estos tipos de vídeos ahora esta compra yo la hice para ser recogida en la tienda sin embargo como siempre menciono en estos tipos de vídeos ustedes pueden ir a la tienda físicamente y hacer estas compras o pueden hacer esta compra para ser enviada a su casa si tienen care pass o si quieren pagar los 5 dólares con 49 centavos de envío así que hay tres opciones de hacer esta compra como siempre ese cupón de 10 dólares en la compra de 25 sigue aplicando para mí pero si ustedes tienen otros cupones ajusten su matemática de acuerdo así que como siempre yo voy a darles el precio individual de los productos si hay algún cupón individual se los digo y luego al final les doy el precio el total y todo eso así que aquí está lo primero que agarré fue estos productos de Ritz los Ritz Crackers que están a precio de oferta a 2 por 7 dólares estos son las cajas de 13.7 onzas aparte de estar a 2 por 7 dólares están en promoción que cuando compras 2 te regresan 2 dólares de Extra Box creo que es una oferta no anunciada así que luego de los Extra Box sale a 5 dólares o 2 dólares con 50 centavos cada uno que no me parece nada mal por estas cajas así que ahí están siempre hay que revisar la fecha de expiración esto expira en julio en julio sí, esto se va a ir antes de julio la siguiente oferta es de los los naviscos Family Size yo decía agarrar dos de estos Oreos que son tamaño familiar es el tamaño de 4 onzas 4 onzas que están a precio de oferta a 2 por 9 dólares yo no tenía ningún cupón personalizado si ustedes tienen algún cupón personalizado ajusten su matemática pero 9 dólares y luego se recibe 2 dólares de Extra Box por comprar dos haciéndolos 7 dólares o 3 dólares con 50 centavos por cada uno que no me parece nada mal para este producto lo siguiente que agarré fue este Hershey's que es el full size es tamaño regular estos están a precio de oferta a 2 por 7 dólares hay un cupón digital de 1 dólar menos en la compra de 2 lo cual lo baja a 6 dólares y también están en promoción que cuando compras 2 te regresan 1 dólar de Extra Box haciendo el precio final 5 dólares o 2 dólares con 50 centavos cada uno que no me parece nada mal porque el precio regular de esto es 6 dólares con 99 centavos en línea así que es de 6.99 a 2.50 no me parece nada mal y recuerden este es tamaño regular no son las pequeñas es tamaño regular así que buenísima oferta en mi opinión especialmente hace una calor pueden freírlo afuera la siguiente oferta que hice fue de los Captain Crunch están a precio de oferta a 1 dólar 99 yo solamente agarré uno ahora en los inserts creo que en el Smart Source del domingo pasado llegaron cupones de 1 dólar en la compra de 2 así que sepan que ese cupón está disponible pero yo solamente compré uno estas son las cajas de 11.7 onzas el siguiente producto que agarré que también está a precio de oferta a 1 dólar 99 es el Pop Tart yo decía agarrar esta variedad que es Brown Sugar Cinnamon nunca la he probado pero bueno estos también están a precio de oferta a 1 dólar 99 creo que hay cupones en la página de Kellogg's Family Rewards de 1 dólar en la compra de 2 así que si ustedes pueden imprimir esos cupones y hacen esta compra directamente en la tienda sepan que hay cupones luego de ese cupón les saldría a 1 dólar 49 cada uno que no está nada mal lo siguiente que agarré fueron los Kellogg's Pastries estas son las que vienen con 12 barras cada bolsita viene con 12 así que un total de 12 estos están a compra 1 gratis y estos están a 4 dólares con 69 centavos así que 4.69 por los dos ahora si ustedes tienen ese cupón de un producto gratis de Kellogg's de la promoción que yo se la enseñé hace un par de meses estos dos les saldría gratis si van a la tienda directamente lo siguiente que agarré fue este Ice Breakers Ice Cube que están a compra 1 gratis estos en línea están a 5 dólares con 19 centavos así que por dos de ellos fue 5 dólares con 19 centavos no hay ningún cupón digital ni nada pero pues 5.19 por los dos nada mal allí así que el total por estos productos que les acabo de mostrar fue 35 dólares con 86 centavos como les mencioné al principio del video yo tenía un cupón de 6 dólares menos en la compra de 35 dólares o más en productos comestibles y eso bajó el total a 29 dólares con 86 centavos ahora yo recibí un total de 5 dólares de vuelta de Axia Bucks 2 por la oferta de Oreos 2 por la oferta de los Ritz Crackers y un dólar por la oferta de Hershey de los chocolates de Hershey así que el precio final fue 24 dólares con 86 centavos por todos estos productos que no me parece nada mal en sí porque el valor de estos productos es más de 50 dólares así que es como 50% de descuento y nuevamente les repito que ustedes pueden hacer esta compra directamente en la tienda y si lo hacen en la tienda vean los cupones que les acabo de mencionar y si lo hacen para hacer en línea lo pueden hacer para hacer recoger en la tienda dependiendo del inventario o lo pueden decidir enviar a su casa así que estos productos todos estos productos enviados a su casa si tienen Care Pass no me parece nada mal especialmente como mencioné el verano los niños todo así que bueno allí y aparte si ustedes tienen otros cupones les podría salir aún mejor si agregan otros productos también si tienen cupones para el Oreo digitales porque en otras mis cuentas recibí un cupón de un dólar en la compra de dos para Oreo así que revisen y pues si tienen otros cupones ahora como yo mencioné yo tengo ese cupón de 10 en la compra de 25 que sigue en mi cuenta que lastimosamente si ponen el código dice que está expirado pero eso continúa en mi cuenta así que eso redujo 10 dólares así que mi precio a pagar fue 19 dólares con 86 centavos recibí los 5 dólares de los productos mencionados así que para mí esta compra me salió a 14 dólares con 86 centavos súper espectacular esa fue una de las razones principales por la cual la decidí hacer en línea para ser recogida porque ese cupón solamente funciona para compras en línea ya sea recogida o enviada a la casa si ustedes vieron el vídeo el primer vídeo que yo hice creo que hace dos o tres meses y ese código ustedes lo pusieron todavía lo tienen en su cuenta así que revisen si ustedes no vieron ese vídeo y no pusieron el código lastimosamente ya no lo pueden agregar ese código ya expiró y eso es todo yo pondré el recibo de todo en la pantalla pondré los extra bucks que yo recibí también para que ustedes puedan ver que si lo recibí quiero mencionarles que cuando ustedes hacen compras en línea para ser recogidas en la tienda los extra bucks demoran en reflejarse en su cuenta de 30 minutos a 2 horas en verse así que no es inmediatamente así que no se preocupen si ustedes recogen la orden ven su cuenta y no están los extra bucks demoran como mencioné de 30 minutos a 2 horas en mostrarse en su cuenta así que y si lo deciden hacer en línea para ser enviado a su casa los extra bucks van a verse en su cuenta cuando el producto muestre shift cuando sea enviado no necesariamente cuando lo reciben pero cuando sea puesto en el sistema como enviado y si ustedes quieren saber más información de compras en línea qué ofertas hacer para que les den extra bucks en línea por favor vean el video de cómo hacer compras en línea sigo recibiendo personas que me hacen las mismas preguntas y siempre les exhorto que vean ese video no es porque quiero ser grosera ni nada pero ese video es bastante detallado y les da toda la información de cómo hacer compras en línea las compras en línea son muy buenas pero hay ciertas ofertas que son mejores a hacer en la tienda y hay otras ofertas que son mejores a hacer en línea y ahí en ese video yo se los se los explico con detalle y eso es todo yo espero que este video les haya sido de ayuda no olviden darle like muchísimas gracias a mis miembros a compras gratis y más con Evelyn a equipo cuponero y a Nena Esmeralda muchísimas gracias por el apoyo adicional a este canal y con eso dicho los veo en el próximo video bye bye y Y ya está.